Verde Amarillo Rojo Estos son los colores de nuestras alianzas por el aniversario 53 de nuestro colegio El 3, 4 y 5 de julio nuestro colegio celebró su aniversario número 53 y lo hizo de acuerdo a jornadas temáticas Juventud, Cultura y Deporte Esta última fue la que generó más entusiasmo, especialmente por la participación de cada alianza Como miembro de la Alianza Amarilla, ¿qué ha sido la mejor de esta celebración? Bueno, todas las alianzas han sido súper buenas Las competencias, o sea, más que competencias son juegos Han sido súper divertidos, los niños han participado súper bien Y al igual que el otro año, se ve que los niños están súper animados Lo mejor ha sido que toda la alianza, en realidad, más que estar peleando y compitiendo Estamos puros disfrutando No hay mala onda entre ninguno de nosotros Pura buena onda, nos divertimos entre todos y eso es lo mejor Me ha parecido súper bien, los profesores han participado harto Se han preocupado por nosotros, que todo nos salga bien Y ha sido súper dinámico, han participado muchos alumnos Y se ha notado un cambio de imprensa en los años anteriores con la alianza Los profesores también se lo hicieron con geniales bailes Profesora, ¿cómo se prepara esto? En este baile con sus colegas Tratamos de unirnos en los tiempos que podíamos Y tratar de hacerlo más lindo para el colegio entero Nosotros nos juntábamos durante las tardes, después de clase Y tratamos de hacer un esquema en poquito tiempo Así que salió bien, salió bonito Por esa parte estamos satisfechos En tanto, un representante del colegio se refirió al compromiso mostrado por los estudiantes Inspector, ¿usted cómo evalúa el compromiso de los alumnos en esta actividad? Si tuvieramos que ponerle nota, le coloco un 7 Porque esta actividad la construyen ellos también El centro de alumnos, con los delegados Y la idea es que participen todos, todos, todos Y creo que se ha cumplido Así que no me queda más que felicitar a la gente que creó esta actividad Felicitar a la participación de todos los alumnos del colegio Porque es bastante maravillosa y bonita ¿Y podría usted enviarle un mensaje a toda la comunidad del colegio? En este aniversario Decirles que mantengan este sello Que mantengan esta identidad Que sigan trabajando para seguir haciendo grande este colegio Y felicitar porque esto es una familia Una familia que tiene muchos años Si no me equivoco son 54 Entonces, mantener este sello bonito Esta identidad Esta confianza en los estudiantes y en los profesores Es difícil Y espero que se siga manteniendo En tanto, quienes fueron elegidos reyes Enviaron un saludo a toda la comunidad educativa ¿Por qué ustedes creen que la Alianza Roja fue la ganadora? Porque nos sacrificamos harto Colocamos caletas de nuestro poder de cuerpo Y merecíamos ganar porque luchamos caletas Con nuestros delegados también Que fueron parte importante para nosotros Y eso Se le gustó un talento Ojalá el próximo aniversario del Colegio María Reino Inmaculada Sea igual de entretenido que este Esta fue la celebración del aniversario de nuestro colegio Esperamos que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!